Hola muchachas, bienvenidas al canal, hoy les tengo un video de quejas, no quejas, pero si quiero darles unas recomendaciones de 3 productos que nunca, nunca, nunca en la vida volvería a comprar, no porque sea sangrona, no le hallo el sentido de que alguien más ande por ahí en la vida comprando estas cosas que no prometen servir, pero en realidad no funcionan para lo que dicen. No es que me hayan costado mucho, rondaron alrededor de 4 a 8 dólares o 9 más o menos, pero no nada más soy yo que compra y no le funcionan, sino que hay bastantes mujeres que igual no les sirven, se equivocan al comprarlas y les voy a enseñar. Voy a empezar primeramente por esta base de Maybelline que es como en mousse, en realidad nada más la usé como algunas 3 veces, es como lajitas y es así, y se supone que esto te lo debes de regar y esto es como tu base que te vas a poner. En realidad, miren, ustedes creen que esto es maquillaje, no sé si yo no lo sé usar muy bien o qué onda, pero la verdad como maquillaje no tapa nada, lo único bueno que tiene es que tiene para el sol, pero es muy poquito, es 16, entonces como quiera, ven cómo se ve, sí como que tapa un poquito, pero ven cómo se ve, como que se parte, se mete entre las rayitas, no me gustó, no lo volvería a comprar. Tiene un olor rico como huele el protector solar, pero en sí no sirve, lo siento, aunque es de Maybelline y esta marca a mí me gusta mucho, pero esta cosa no sirve a menos de que tengas una piel perfecta y queda como pegajoso, no como las otras bases de maquillaje. Esta no es una base base, pero sirve para tapar, pero en realidad no tapa nada, nada más te da como, no sé, como una tonalidad sana, pero no te cubre nada. Lo siguiente que compré y es esto, también es de Maybelline, no quiero decir que esta marca sea mala, a lo mejor a alguien más sí le funciona esto y sí le gusta, pero a mí no. Este delineador lo compré y se los enseñé en un haul de maquillaje hace ya ratito y yo nada más se los mostré en el paquete, no lo había ni abierto, les dije que quería intentar uno nuevo, la verdad este no me gustó, dice que lo agites bien, pero que es un dúo, que viene como dos en uno y decía que era como para más grueso y delgadito. Lo único que es, es de que miren, la brochita ahí está gruesa y si la pones así es delgadito. Vamos a tratar lo grueso, y lo flaquito, es lo único que sirve, lo grueso y lo flaquito, pero en realidad ven como es la consistencia, como agua. En cambio otros delineadores sí pintan más y este no. Lo único que a lo mejor usaría la brochita para algún otro delineador, para usar lo que sí me gusta y que no me guste la brocha, pero en realidad esto es como agua y después se hace como plasticoso, bien pegajoso, como cerraba mi ojo y se me pegaba y dije le voy a dar una segunda oportunidad y lo usé otra vez y no más no. Y eso sí, lo que sí me gusta es de que sí es como que muy duro de quitarse. Tengo la mano como casi húmeda del maquillaje que me puse y como quiera no se quita, no se mancha, no se corre, pero muy poquito, casi no. Pero eso es lo único que no me gusta que a lo mejor necesito dejarlo así para que se seque y se haga como que más la consistencia, la consistencia un poco más espesa, porque así como unas tres usadas que le he dado, no me gustó, no sirve. Y muchos de ustedes me habían dicho también que no les gustaba este, que no les había funcionado. Así es como se ve. Que no les había gustado este delineador. Otra cosa es de NYC. Ups. Es un bronceador. Como ven no lo usé casi. Yo lo quería usar como para esta parte, como este es el que uso. Se me había acabado entonces dije voy a usar este otro, que es de la misma marca, nada más diferente como presentación. Este dice que es un face powder y este dice que es un browning powder. Y este lo no, no pigmenta nada. Más bien es como deja los destellos, como el highlighter que va aquí nada más lo deja como eso, porque en realidad el café no, no pinta. Si ven que nada más es el color doradito, el café no pinta nada. Ahí vamos a darle nada más al café. Si pinta pero cuando la haces así con la brocha, el único que agarra más, como que está más sueltito, es este. Y el cafecito muy apenas. En cambio, este otro les voy a mostrar. Este que es como los cuadros así. Se suelta luego y es de los dos colores se sueltan. No nada más el blanco, sino también los cafecitos. Si está como que más café este, el que no me gusta. Pero no, 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 no. Se suelta más el dorado, por eso siento que no me gusta. Ni no lo volveré a comprar. Tal vez me lo acabe. Como les digo, tal vez me acabe estos tres productos. No los voy a tirar, pero los voy a usar. Pero no volvería a comprar estos dos productos, porque a mí no me funcionaron. Tal vez a ustedes sí les funciona, pero a mí no. Este no pigmenta tanto, sino que el doradito, nada más como highlighter, sí se los recomendaría. Pero si quieren como para contornear. Yo es para lo que uso el bronceador, como para contornear mi rostro. Y no, 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 no. No me funcionó para eso. Este no tiene nada de cobertura, nada, cero. A menos que le dieras como unas 30 capas, pero muy poca cobertura. Y este, su consistencia es casi agua. Yo creo este costó como unos 8 dólares. Este también, pero este sí es barato, como unos 4 dólares. Todos los conseguí en Walmart. Entonces estos productos me decepcionaron. ¿Qué le voy a hacer? Fijarme para la próxima. Espero y ustedes también les sirva si tenían pensado comprar alguno de estos tres, para que no los compren. Y no malgasten su dinero y compren mejor productos que sí les van a funcionar. Esto es todo. Nos vemos en el próximo video y se me cuidan mucho. Hasta luego.